Este domingo en la Laguna Setúbal se desarrollará una jornada llena de actividades náuticas para conmemorar su día. Este domingo 22 se conmemora el Día de la Setúbal. Esto viene de un proyecto que fue presentado y aprobado en el Consejo, porque el 22 de enero se hizo la primera Maratón Santa Fe Coronda. Aprovechando este día, lo que nosotros hicimos fue convocar a todas las instituciones, a todos los clubes y privados a unirnos. ¿Para qué? Para mostrarle a toda la comunidad lo que hay en la Laguna Setúbal. Aquí en la Laguna Setúbal muchos nos hemos aproximado y vemos que hay callas, que hay tablas, que hay unos barquitos, pero no sabemos qué son. Bueno, todo eso surge de prestadores náuticos, en donde encontramos al Yaclú, Regata, Azo Pardo, Club El Grano y otros prestadores náuticos que desempeñan cada uno un deporte diferente. En lo que podemos encontrar kayak, kayak travesía, zap, después tenemos kite, windsor y otras actividades de vela que, bueno, embellecen la Setúbal. Este día lo que vamos a hacer es exponer cada una de esas herramientas en donde la gente va a poder ver a primera mano qué es una tabla, qué es un kayak, qué es un optimi, qué es un windsor. Entonces, de esa manera también preguntar, saber cómo adquirir información. Y una pregunta muy común es, ¿yo puedo hacer ese deporte? O sea, ¿qué necesito para practicarlo? Bueno, todas esas dudas van a ser salvadas ese día. Bueno, ¿y a partir de qué hora van a empezar las actividades para que la gente sepa y se pueda acercar? A partir de las 17 horas vamos a estar en lo que es el centro de deportes de la municipalidad. Ahí frente a la locomotora vamos a estar exponiendo cada una de las actividades, cada uno de los deportes y, bueno, prestando información de cómo poder acceder a esos deportes. Quiero contarte que hay muchas dudas que la gente tiene. Esas dudas dicen, bueno, ¿a partir de qué edad puedo practicar tal o cual deporte? ¿Hasta qué edad? Si peso más de X cantidad de kilos puedo llegar a hacerlo. Y, bueno, la verdad es que hay muchos deportes que con 140 kilos se pueden llevar adelante. ¿Es cuestión de consultar entonces y sacarse las dudas para poder realizar las actividades? Es cuestión de acercarse, conocer cada uno de los deportes, informarse y entusiasmarse para participar.